He vendido todo mi equipo APS-C, mis cámaras, mis lentes, para comprar este único objetivo de aquí. El Sigma 24-70 2.8 de la serie ART, una auténtica bestia, una pasada. ¿Qué ha pasado? Bueno, como muchos sabréis, hace poquito, hace cosa de un mes, mes y pico, os compartí, bueno, que había comprado la cámara de mis sueños, la Sony A7S III. Dejo vídeo por aquí arriba. Esta cámara es una cámara full frame, de sensor completo, y yo hasta la fecha estaba utilizando cámaras Sony APS-C, de sensor recortado. ¿Qué pasa? Todos mis objetivos, todas mis lentes, eran para este tipo de cámaras, cámaras APS-C, y tenía bastantes objetivos fijos. Entonces he tenido que vender cosas, bueno, lo he vendido todo, me he quedado solo con un cuerpo y con un objetivo APS-C, que es esta A6500 que me está grabando con el 10-18mm, ¿vale? Para los vlogs, tal, también porque es un objetivo que puedo reutilizar en esta cámara. Y me hacía falta un objetivo versátil, un objetivo todoterreno, ya sea para trabajar con clientes o para mis viajes, cuando me voy por ahí. Tampoco quería empezar a invertir en lentes prime, ¿vale? Para esta cámara, porque no quiero estar cambiando de objetivo todo el rato. Quiero un objetivo bueno para foto y para vídeo, y este Sigma 24-70, que es por lo que habrás entrado a este vídeo, me parece lo mejor que he tenido en mi vida, en cuanto a objetivos, y no estoy mintiendo. Han pasado por mis manos muchas lentes, he trabajado con Sony, ya lo sabéis, pero esto es espectacular. Es un 24-70, una distancia focal muy típica en los profesionales del sector audiovisual o sector fotográfico, es un objetivo muy común, porque es una lente 2.8 que tiene un rango focal 24, 35, 50 y 70, distancias focales muy usadas en fotografía o en vídeo. Muchos youtubers utilizan este objetivo, youtubers así más que hacen contenido más parecido al mío, contenido más cinemático, podríamos decir. Este objetivo es como tener distancias focales prime, o sea, objetivos de una sola distancia focal, en un objetivo, tenerlas todas. Bueno, no tiene estabilizador, es un objetivo que, bueno, pero hoy en día con estas cámaras de aquí, con los estabilizadores de cinco ejes que tenemos, estabilizadores en el sensor, estabilizadores digitales, vamos, yo voy bastante sobrado, y para hacer planitos cámara en mano está muy bien. La lente viene con este parasol de pétalo, se puede sacar mediante este botón de aquí. Tenemos un switch en la lente para cambiar entre manual enfoque y enfoque automático, un botón personalizado por aquí debajo, y debajo del todo tenemos una palanca, ¿vale? Que esta palanca es muy útil, y es que cuando tú llevas la cámara, yo que sé, colgada aquí o colgada con la cinta, lo que es el zoom se puede extender, ¿no? Y entonces tenemos una pestaña que nos fija, nos fija el zoom. Os voy a contar, porque a lo mejor estás viendo este vídeo y tienes equipo APS-C. Yo antes tenía un objetivo 18-105mm f4, que me iba muy bien para viajar, porque era muy versátil, pero siempre me faltaba luminosidad. Cuando fuimos a Nueva York me quedé muy corto por temas de luminosidad. Y luego tenía, para trabajar más con clientes y hacer cosas, incluso también los usaba aquí en YouTube, un 16mm 1.4 de Sigma y el 30mm también de Sigma 1.4, ¿no? Para fotos. Entonces este objetivo, básicamente son esos tres en uno. Es pesado, es el precio que hay que pagar, que son 835 gramos. Me he estado planteando si comprarme el G-Master de Sony, porque este objetivo es Sigma, pero también está el Sony. El G-Master de Sony versión 1 creo que vale unos, no sé, me voy a mojar, 1200 euros, no sé cuánto puede valer por ahí. Pero el que me interesaba era el G-Master 2, porque pesa 690 y pico gramos, claro. Pero vale 2200 pavos, es bastante caro, no quería invertir tanto dinero en una sola lente. Al final este es un objetivo que yo le voy a meter tralla, objetivo que yo llamo de batalla, ¿no? Porque tanto lo voy a usar con un cliente como para meterme por las montañas o para meterme en un glaciar o meterme en donde sea. O sea, de viaje, se va a mojar, cuido bien las cosas, pero al final para hacer este tipo de vídeos que yo hago, que si eres nuevo en el canal, la verdad es que te invito a que te des una vuelta y veas qué tipo de vídeos hago, ¿no? Para que entiendas esto. Y me pillé el Sigma, construcción metálica, muy robusta, un objetivo muy duradero, que al final si lo cuidas te va a durar toda la vida. He visto que las gomas estas, tanto la goma de zoom como la goma de enfoque, se deterioran con el tiempo. Pero bueno, se puede reemplazar, no hay problema. Estoy pendiente ahora mismo de que la gente de KF Concept me mande unos filtros. Les he pedido por favor que si me pueden mandar algo. Y justo me acaban de llegar por aquí. ¿Este cuál es? El UV. Luego tenemos filtro ND variable. Este lo utilizo yo muchísimo. Y luego pasamos al Black Mist, ¿no? El de difusión. Dios, es que esto me siento como en Navidades. Nunca me voy a aganchar de estos detallitos de calle. Filtro de protección. Y viene con este pedazo de estuche. Aquí tenemos el filtro. He de decir que si queréis ver los filtros y saber para qué funcionan en detalle, voy a hacer un vídeo próximamente en este canal hablando de todo ello. Y bueno, la gente de KF trabaja muy bien. El tema de filtros. Vamos a abrir el filtro de densidad neutra. Este filtro me encanta para los vídeos que hago. ¡Jolines! Es que parecen joyas. ¡Qué guapo! Con esta palanquita de aquí de color naranja. Muy utilizado para grabar de día al doble de los fotogramas que estés utilizando para mantener un poquito de bokeh. Realmente todo viene con su estuchito, que esto luego lo guardas en la mochilita. Último filtro, Black Promist, Black Diffusion. Todos estos filtros son de 82 milímetros, que es el diámetro de la lente. El 24-70. Este viene con una cajita plástica. Se le da media vuelta. Fijaros que esta cajita la puedo usar para guardar cualquier filtro, porque estas reglitas de goma son para sujetar el filtro y que no se mueva. Vale, pues este es el filtro neblina. Ahora mismo he colocado el filtro neblina, pero bueno, esto no tendría más que apuntar hacia alguna luz directamente. Y bueno, si queréis ver todos estos filtros, si queréis aprender sobre cuándo utilizar uno, cuándo utilizar el otro, sé que pueden haber muchas dudas. Voy a hacer un vídeo en el canal y nada, devolvemos la conexión. Y ahora que habéis visto los filtros que me ha mandado la gente de Calle F Concept, os voy a enseñar cómo queda el objetivo montado en la cámara. Me da bastante miedo la S al descubierto. Bueno, queda un setup pesado, queda un setup grande. Esto es el equipo con el que voy a estar trabajando los próximos años. Una A7S III con un 24-70 de Sigma. Y para estos vídeos de YouTube que grabo, estos vlogs, los grabaré con la A6500 y el A118. A no ser que sea algún día especial y use este equipo. Aún así habrán planos. En los vlogs también meteré planos hechos con este equipo. Porque es otra cosa. O sea, esto para vloguear pesa mucho. Se puede vloguear. Es más, veréis ahora mismo una toma de vlog que hice el otro día. Bueno chicos, estoy grabando ahora mismo con la Sony A7S III. El 24-70 de Sigma 2.8 a 24 milímetros. Me encanta este objetivo. O sea, porque también me vale para vlogs. O sea, increíble todoterreno para viajar. Vale, muy versátil esta lente porque estás haciendo un plano A35, un plano A50, distancias focales que son muy queridas para hacer planos de vídeo, para hacer fotografía. Pero es que sin cambiar de lente puedo vloguear, puedo grabar, puedo mostrar paisaje, mostrar dónde estoy sin tener que poner el 10-18 milímetros. Es bastante pesado, pero bueno, para grabar una toma en así y tal, está bastante bien. Y bueno, ya veis que es posible, que la calidad es muy buena, pero pesa mucho. Yo no tengo un brazo tan fuerte, tendré que ir al gym. Así que de momento sigo con 10-18 y a 6.500. Más cosas, más cosas. Os preguntaréis con qué objetivo estoy grabando, porque estoy grabando con la 6.500, pero estoy grabando con un Tamron 2.8, muy pequeño, muy barato, que me compré para no quedarme en bragas, para no quedarme tirado. Porque claro, vendí todo mi equipo APS-C y si me salía algo de curro, algo de trabajo, no tenía ninguna lente que ofreciera un poco de bokeh. Así que bueno, 24 fijo, me está gustando y desgustando. No sé, pero bueno, ya veré, ya veré lo que hago. Y nada, para ir finalizando, también os voy a dejar por aquí por pantalla algunas cinemáticas, algunas de las imágenes que he podido hacer estos días que he tenido este objetivo. Que la verdad, son canelita en rama. Es que sigo diciendo lo mismo, parece que tengas varias lentes Prime en un objetivo versátil. Me gusta mucho. Y luego, para los amantes de la fotografía, también estuvimos haciendo un poco de shooting, un poquito de tiroteo con la señorita Estela. Así que os voy a poner algunos ejemplos por pantalla de algunas fotos que hemos hecho estos días. Fotos que lucen increíbles. O sea, yo acostumbrado a disparar con objetivos 1.4, paso a un 2.8, he quedado flipado. Y he probado el Tamrom este, que es 2.8, que os digo 24 milímetros, y no genera el mismo bokeh, la misma sensación de profundidad. No, o sea, no, no, no. Y es 2.8, igual que este Sigma el Tamrom, pero no me genera lo mismo. Para la gente que haya tenido este objetivo, sabrá de lo que estoy hablando. Y nada. Simplemente era contaros esto. Esto no es ninguna review profesional. Tenéis muchos en YouTube. Es simplemente mi humilde opinión. Tampoco esto es un canal de fotografía ni de cosas de estas. Simplemente es la herramienta que voy a estar usando. Porque cuando me toca grabar ahí en casa, sí que voy a usar esta cámara. Es cuando salga que usaré esta pequeñita. Suscríbete si no estás suscrito, porque próximamente, próximo vídeo, nos vamos de viaje, entre comillas. Nos vamos de acampada. Vamos a estar pernoctando por allí. Vamos a ver si encontramos nieve. No me quiero mojar, pero suscríbete. Suscríbete porque se vienen cosas muy guapas. Y nada, dale un fuerte like, coméntame lo que quieras. ¡Chao! Y nada, dale un fuerte like, coméntame lo que quieras.